Dice así De tu desnudez De cada caricia indiscreta que adorna La soledad de tus caderas El vacío de tus pálpados Los deseos ahogados de tus brazos La nostalgia de tu sonrisa Es que en esa esquina Pareces tan solitaria Esa terrible nostalgia mía Parece vestirse Porque al mirarte También adopto una esquina En donde me disfrazo de ti Para escucharte Para tocarte Sin que me notes Ni te notes Sin que estemos Ni mucho lo menos Nos sintamos Apenas desnudos Le dije que estoy poema Entonces una cosa que me cansa Mucha poema y ganas de beber Y cosas así Es como que el mar El mar es un viaje bien culo Y yo pensando un día Y las horas así Mientras me tomaba una medalla Parecida a esa Pues escribí este lindo poema Es que a veces digo olas Y cuando digo olas Nace un marullo Se me salen las palabras Tras los silencios Caracoles de suspiros Se arrastran tras las sombras De un hombre poeta Que levita sobre las algas En donde hace una bella En la curva de una isla Con sabor a hembra A ninfa A estrellas En el momento en que las olas Y las olas se confunden Cuando las estrellas Se sabullen en el mar Desnuda Y el agua se pinta de punto Y en algún punto discreto Un nestuno se arrebata Sentado en una garita de monro Mientras sirenas toble Llamean versos coreados Y el fantasma de mailo De mailo Se da chor de chichaíto Con payejo En un paisaje De luces y sombras Dignos de un transeúnte mango Es que casi siempre Que digo hola Y cuando digo hola Y nace un marullo Mis huesos De fibra óptica Y tallado Se me quieren romper El homo sapiens Que me habita Reenciende un fuego Azul y tibio Sobre una hoja En donde se diagrama Una canción Por ser escrita Y es que también a veces Me canso de ser hombre De ser una caricatura En una historieta En una isla En medio del Caribe En donde se mitifica Una leyenda Aún a menos contar De aquel que se duro a medusa Sobre una cama de espumas Y que bailó con la muerte Pecho a pecho Una canción de cortijo Y es que también Cuando digo holas Y suena a hola Es que casi siempre digo Cuerpo, carne, ganas Es que soy tan débil Ante tus ojos Sin mi vida Tus ojos Que un poema Se me moja Entre los dedos Y tú Ni te enteras Una noche Tuve un desvelo Y me tuve que levantar Y tomarme un palo Para tratar de coger el sueño Entonces mientras ese procedimiento Se daba Pues quise Disfrutar el viaje De ese desvelo Y escribí este poema Me acuesto por la noche Y con el día Entrelazados en un juego De luces y sombras Amandradas gente tejida En cabalgando sonidos Y silencios Sueños y soñados Me acuesto con el sol Y con la luna Cuando ambos son Y no son Cuando el uno Es el otro Y viceversa En el momento En que sus luces Se confunden Y da lo mismo Ser uno o el otro En ese segundo En que los colores Son tan vivos Como muertos En que algunos Se levantan trasnochados Y otros se acuestan Atardecidos Me acuesto Me acuesto Con el recuerdo De una madre Llorando en Georgia Con el cadáver De su hijo Entre sus pechos Con la imagen De un niño En Nigeria Puro hueso Con un volado A muerte En su caraberal sonrisa Con la mirada De una selva Que gime en el Amazonas Y el sonido De las sirenas Y de los animales Y tribus corriendo Con las imágenes De un presidente Bush Con su guardaespalda Y su traje Llevando como relicario Miles de muertes Con las oraciones De un iraquí Que de Salah Antes de inmoral Se enfrentó Un shopping center Con los ojos llorosos De un indio en Perú Entregando las milerarias Tierras de su antepasado Con el ruido constante De máquinas Y martillos Que labran Una muralla De lamentos Y tormentos Al norte De una América Latina Con el resinal De una llora Que sale En una noche De lunas En búsqueda De una visa Para el sueño En medio De la pesadilla Con miles De voces Y de imágenes De una isla Entrevejiendo Día a día La vela De este naufragio En el Caribe Con el sonido El sol Decedor Del lloroso De una puta Que llora La decepción De la economía Entre sus piernas Me acuesto Con el amor Y el desamor En un eclipse Que no conoce De horas De calendario De un adiós Dibujado Sobre la arena O de algún beso Lanzado al aire En las antiguas murallas Por donde deambulan Por donde deambulan Fantasmas De versos robados De una musa Que me dio Sus servicios A algún desconocido Me acuesto Con mi soledad Y con mi bullicio Con cada cuerpo Que ha habitado Mi carne Con cada mirada Que se me ha tatuado Con cada caricia Con la que he temblado Con cada rostro Con la que he chocado Con cada realidad O fantasía Con que me he confundido Me acuesto Con mi ausencia Y todas las presencias Mi cama Está tan vacía Y tan llena Que a veces Solo a veces Me pregunto Si hay espacio Para mí Aplausos 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 Aplausos